¿Por qué en Carlos Joaquín, en Canadá, hay mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo? Yo creo que es el segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos. Entonces, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia, va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos. El turismo tiene esa cualidad de que no sólo produce, genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Los turistas viven del turismo millones de mexicanos. Entonces, necesitamos seguir impulsando la actividad turística, cuidando desde luego del medio ambiente, garantizando la seguridad pública y se está haciendo un buen trabajo en este asunto, en esta materia y Carlos nos va a ayudar bastante.